Hey, que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el horn Igual a las por montón Pero cuando esta en la disco Ella pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se revería Ay, mami tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Asi que dale bum bum Y yo conozco bien tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu a mi no me engañas Yo conozco bien tu a mi no me engañas Yo conozco bien tu a mi no me engañas Gracias.